No hay trato. Esta es una serie, una trilogía política que inicia con no hay trato. ¿Hasta dónde nos ha llegado el barco de la corrupción política? ¿Es que vamos hacia algún puerto guiados por esta suerte de piratas de la cosa pública? ¿Estamos en medio de un naufragio? ¿Es posible hacer tratos con esta secta de corruptos y demagogos? No hay trato. Es la respuesta contundente que San Ortiz, la nueva encarnación de los ideales políticos, nos presenta.